¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Juan Pablo de Poloto El Ciclo Viajero y les estoy hablando desde el segundo piso para mostrarles una panorámica de lo que es la estación, mi área de trabajo. Como pueden ver en los vídeos anteriores he estado trabajando en esta línea que cumple varias funciones. ¿Cómo ocurre? Biológico, también para afirmar lo que es la tierra, también para poder usar todo el agua que va escurriendo hacia allá. La bodega, que la idea es que sea un taller, pero en este momento es una bodega. Lo que es la leñera, que me falta hacerle lo que es el revestimiento. Lo que es la comportera, que la tapa ya se la voy a colocar ya. Tengo que comprar las bisagras y lo que le quiero comentar brevemente es el trabajo que vamos a hacer aquí. Le hice por mención que en esta parte voy a hacer lo que es una huerta a forma de una L, al menos, para que esta área de aquí quede visible, sea una zona abierta. Porque también como ven hay unos cordeles que son para la ropa. Tengo que mantener esa en función. Ahora, ¿de dónde saco lo que es el suelo? Bueno, cerca de aquí está lo que es el río Damas, que donde están en ese árbol de allá abajo. Y hay harta hoja caída, hay harto ya compost natural que se ha estado haciendo. Podría sacar un poquito. Pero lo que quiero hacer es reordenar lo que es el sistema que en su momento empezamos a hacer aquí. Están estos acúmulos de pasto y de materia orgánica porque aquí habían dos bancales. Eran dos bancales en forma diamantada y iba a ser como una C. Por eso también hay un poco de pasto por allá. Para que sea una huerta. Pero después salieron algunos viajes, unos trabajos en otras ciudades. De ahí ya han pasado dos años. Entonces, para retomar esto, voy a reordenar un dato de tapo en materia. Y hacer lo que es el compost en caliente. ¿Qué es eso? Trabajo de computera, básicamente, así para hablarlo en términos simples, hay de dos tipos. El compost en frío y en caliente. En frío, básicamente toda la materia orgánica. De origen vegetal. Se va colocando allí. En un cajoncito y se va acumulando constantemente. Que ahí se deja por reposar. Puede tomar por varios meses. Y la otra es en caliente. ¿Qué es eso? Se toma toda la materia orgánica, que en este caso es ya el compost que se colocó en su momento. Para que madurara, cosa que ya lo está. Hay alguna rama de unos ganchos garble que están allí y por tanto hay que promoverlo para alivianar un poco. Y las picaré. Por tanto vamos a juntar esto y vamos a hacer un cúmulo. Y lo vamos a cubrir con un nylon. Como ven tenemos varios. Así que para lo que vamos a hacer con este nylon, como ya les mencioné, es cubrir lo que es el cúmulo de materia orgánica. Y vamos a ir haciendo unos tipos de capas en ese cúmulo. Con materia verde como esta, compost. Por un lado, también por materia café, como las hojas secas que pueda encontrar. Se puede encontrar un poco de deposiciones de animales herbívoros. Sería excelente. Ovejas de caballo, por ejemplo. Lo bueno es que estoy acá en los zonas, así que no me sería muy difícil de encontrar. Para acumular, digamos, microorganismos. Para que haya todo un proceso de fermentación. Y vamos a irla volteando cada 3 o 4 días. Porque esta fermentación más con el nylon va a empezar a generar mucho calor. Según la literatura, dice que puede alcanzar unos 60 grados. Veamos si es así. Porque estamos en el sur de Chile. Y se supone que esto debería estar listo en unos 3 meses. Yo creo que es como un periodo más realista. Porque he visto alguna parte que dicen que podría estar incluso en 2 meses o incluso en 1. Quizá así lo sea. Pero tenemos que adecuarnos al contexto en la zona. Lo bueno es que hay harta humedad. Es un punto muy bueno. Porque cuando la estemos volteando cada 3 o 4 días, igual hay que remojarla. Así que puede que la humedad y el calor que se va a generar con estos nylon. Puede que podría estar menos de 3 meses. Pero eso para hacerlo hay que hacerlo. Por tanto, vamos a acumular esto y vamos a hacer un compost en caliente y en frío. Así para ver cómo van trabajando. Así que gente. Manos a la obra. Miren gente. Aquí ya estamos trabajando en lo que fue el antiguo pancal. Eso sí. Estamos trabajando con mucho cuidado. Porque hay muchas lumbrices. Y pequeñas papitas. Miren. Ya tengo como un kilo. Y estas ramas que aún no se han abonado del todo. Estas llevan como 2 años. Así que voy a tener que picarlas. Para que se terminen de componer bien. Para que se conviertan en esto. Allá estas papas. Siendo alrededor de las 1.20 de la tarde. Hago esa convención para poder tener registrado la hora que está pegando el sol en toda esta zona. Estamos ya a fines de julio. Para tenerlo anotado. Hora de sol para la huerta. Y el abono. Como pueden ver aquí. De tipo bancal. Que ya estaba prácticamente listo. Miren esto. Miren que belleza. No se compacta nada. Tiene harta materia orgánica. Esto está lleno de lombrices. Y otros insectos. Todas las papas que he sacado. De hecho aún voy a seguir encontrando. Saqué como pueden ver. Todo lo que es el pasto. Lo estoy juntando con. En donde estaba el otro po bancal. Para que se abone. Lo que es hacer un compost caliente. Voy a juntarla. Voy a cubrirla con nylon. Para que se pueda abonar. Y acá está todo lo que es. La materia más dura. Horteza. Ramas. Esta la voy a picar. Y puede que luce como. Acolchado. Para la compostera. O. Esparcirla. A modo de una línea. Para poder marcar. Lo que sería. Por la huella. Del futuro po bancal. Ahí. Es el vídeo. Porque igual. Mucha nuez. Profumes. Que la compostera. En caliente. Al generarse. Altas temperaturas. 60 grados. 70 grados. Según la. Según la. Según la literatura. Es posible. Que las lombrices. Que hay aquí. Se escapen. Pero. A medida que. Esto se vaya compactando. Un poquito. Se vaya. Enfriando. Van a volver. Eso. Es. Seguro. Jeje. Porque he encontrado. Hartas. Lombrices. Y la verdad. Algunas. Se las he llevado. Para esta zona. Y ya. Se escondieron. Jeje. Ya. Sigamos. Trabajando. Porque. Si bien. Salió. Lo que es. Un pozo. Ya. Continuando. La gente. Así. Va. La faena. Ahí. Ya. Junte. Todo. El abono. Como pueden ver. Ya. Hay. Compost. Que está. Prácticamente. Listo. Pero. También. Puse. Materia. Frasca. Para hacer. Lo que. Compost. En caliente. Me falta. Colocar. Igual. Un poco. De. De. Un poco. De. Un poco. Con. Compost. Acá. Quedó. Limpio. Despejado. Acá. Poder. La murra. No. La voy a colocar. Inmediatamente. Esta. O a la. O a la. Compostera. Porque. Quiero. Harto. Y. Por acá. Quedo. Ya. Más. Despejado. Miren. Lo que encontré. Esta. Rutera. Del año 90. Esta. Si. Esta. Oxida. Pero. Una buena. Pulida. Puede. Recuperar. Su. Años. De. Gloria. Así. Que. Estamos. Listo. Por. Hoy. Mañana. Vendremos. Nuevamente. Porque. Tengo. Que. Colocar. Un poco. Además. Elementos. Para. Abonar. Acá. Están. Esto. Esto. Gancho. Ramas. Rato. De corteza. Que. Aún. No. Se. De. Compuesto. Totalmente. Como. Ya. Dije. Lo. 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 Gracias por ver el video.